Música Muy buenas a todos y sean bienvenidos a Arcadia Zona 51, el rincón del misterio. En internet uno puede encontrar un sinfín de archivos de fantasmas, ya sean fotos o videos. Muchos de ellos pueden ser un montaje, como lo hemos dicho muchas veces. A muchos les da un poco de susto ver algún video o alguna foto de un fantasma. Pero, ¿qué pasaría si fueras tú el que está grabando algo y graba un fantasma? Lois Lenton, de 41 años, grabó el escalofriante momento mientras su hijo de 5 años paseaba en bicicleta en Oldway Mansión, una antigua mansión del siglo XIX en Python, Devon, Inglaterra. Pero cuando revisó la grabación, observó lo que parece ser un fantasma mirando a su hijo. Ellos decían, mi pareja y yo decidimos separarnos cuando llegamos a la mansión. Él paseó a los perros por los campos y yo llevé a nuestro hijo al aparcamiento, para que practicara con su bicicleta, dijo Lois al periódico británico Mail Online. El aparcamiento es plano y perfecto para hacerlo. Solo lo estaba grabando y eso fue todo. No fue hasta que llegué a casa y en la cama, viendo la grabación, cuando me di cuenta, yo dije, oh Dios mío, y mi pareja no podía explicarlo. Ninguno de nosotros sabe qué es esto. Cuando estaba grabando, no lo vi. Estaba demasiado ocupada, siguiendo a mi hijo. La cámara lo captó y lo amplié de inmediato. Parece una mujer con un moño con unos puños blancos alrededor de las manos. Así que, amigos, los invitamos a ver este fantástico video. Y lo vayan por sus propios ojos y dejen su opinión. ¡Suscríbete al canal! Esta no es la primera vez que alguien ha tenido un encuentro con fantasmas en ese lugar. Te contamos que esa casa, en el año 1871, fue comprada por Isaac Merritt Singer, quien fuera el fundador de la empresa de máquinas de coser. Después de la muerte de Isaac, su tercer hijo mayor, Paris Singer, heredó la propiedad. En 1914, Allway Mansion se usó como un hospital durante la Gran Guerra. Y en 1940, fue una academia de entrenamiento para los cadetes de la Real Fuerza Aérea Británica. Pero en 1943, sufrió graves daños en su estructura durante un bombardeo en Pakistan. Murieron decenas de personas, incluidos mujeres y niños. Viendo estos datos, da como para que esta casa tenga espíritus fantasmas del pasado. Y esto, amigos, fue el video del día de hoy. Espero les haya gustado este video. Y si les gustó, recuerda darle like y suscribirte al canal ArcadiaZona51. Bueno, amigos, les será hasta muy pronto, hasta un nuevo video. Que estén muy bien.